bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este su canal le voy a isolar que la bendición de un vocal en uocha o vocal en oricha o boca un cara o no y el fire un me la sea siempre con vosotros si me está viendo en mi página de facebook dale me gusta comparte mis vídeos para que la palabra y fase propague por el mundo también te pido que te suscribas a mi canal de youtube ya que es una motivación tremenda para mí a los que ya pertenecen esta comunidad mía que os muestra también le doy muchas gracias por seguirme por continuar aquí conmigo la palabra y fa que mi conocimiento y que la prosperidad y el asche y el asentamiento de cada destino y según la profecía de nuestros caminos y nuestra sabiduría para alcanzarlo sea con todos vosotros siempre viviendo la luz de su orden os vengo a hablar uno de los otros que me han escrito ya tengo una lista ya bastante larga de orden que me escriben a mi página de facebook que me escriben a mi canal de youtube y a mi correo sobre orden que hable os voy a hablar sobre canacá como siempre le digo yo no generalizo los sino que yo abro uno o dos o tres aspectos del orden casi siempre hablo un refrán varios consejos y dos caminos a una lista de reproducción y después le voy agregando cosas al orden para que la persona vaya comprendiendo en sí poco a poco el orden porque el orden es inmenso bien aquí tengo un papel para ir en un orden como le dije lo primero que dice canacá es que te hace tratos con gatos siempre va a salir arañado esto se va a hablar en el primer pataquí que yo hable que yo hable que nos dice o canacá con este con este refrán el que haga trato con gatos siempre va a salir arañado canacá tiene que saber y tiene que tener conciencia de con quien hace asociación de a quien le brinda su casa de a quien permite darle potestad sobre su vida o canacá es una persona de buen corazón porque lo que rigen este orden tienen buen corazón son personas nobles generalmente cuando viven la luz de su orden y son bendecidos por urúmila pero con acá como te posee nobleza la nobleza a veces nos hace actuar de manera no es ignorante pero si no de una manera que no sé nosotros mismos nos llegamos ante la verdad o canacá tiene que saber la realidad porque para cada vez él mismo no ve las cosas y aunque las las conoce es decir lo que a la casa y sabe a lo mejor que tiene una relación con una mujer que no le conviene y que sabe que esa mujer no es buena o canacá el mismo se miente para seguir con esa persona para casi tiene un amigo o tiene un familiar lo tiene alguien de que sabe que no es conveniente de que le roba de que le afecte en su vida o canacá a veces se ciega el mismo para seguir tratando a esta persona porque en el fondo de su corazón es noble y no quiere aceptar la realidad hay un camino en canacá que habla de que vivía un rey en una tierra extraña y que no era un rey muy próspero y que llevo un amigo de él que era de la misma tierra y le dice mi amor me aburre me puedes dar cobijo y canacá le dice claro si nosotros somos nacidos y criados juntos mi casa es tu casa lo que no está en buenas condiciones pero este amigo que llegó era traicionero y le dijo yo te voy a arreglar toda la casa te voy a arreglar todo el reino pero después tú tienes que dar mi importancia en él y canacá le dice que sí porque canacá no creía de que había malicia alguna en su amigo para con él entonces el amigo empieza a arreglar el reino y empieza a arreglar todas las cosas de él mismo y cada vez que las personas del reino lo veían le decía este señor que había llegado a la tierra de canacá de que tenía tanta importancia como el rey y que gracias a él se estaba levantando el reino una vez fue una persona a darle las quejas de que este señor que había llegado que era albure supuestamente albure de canacá y supuestamente hermano es de crianza estaba dándose importancia estaba denigrando al propio canacá en su reinado y en el mundo y o canacá mandó hasta castigar a esta persona o canacá no le hizo caso y mandó a castigar a esta persona porque aquí también podemos ver y haciendo un paréntesis en la historia de que o canacá que es lo que él estaba diciendo se cierra el mismo ante la posibilidad de aceptar la verdad sobre una persona a veces o canacá está con una mujer y la mujer es mala o la mujer es infiel o la mujer actúa de una manera que lo afecta a él y vienen las personas de buena fe o las personas que de verdad quieren o canacá a decirle o canacá lo que está pasando y o canacá se cierra y reprocha a esas personas que vienen a contarle la verdad y que vienen a ayudarle que vienen a abrir los ojos por tal de seguir el mismo viviendo su mentira y lo mismo pasa con personas o canacá tiene que aprender a escuchar consejos porque escuchar consejos es donde o canacá puede lograr lo que desea y puede lograr no ser traicionado para seguir con la historia tanto fue así que después de que este individuo que llegó a la tierra de o canacá que supuestamente era el burro de o canacá le arregló todo el reino y se lo puso prácticamente nuevo le dijo con acá que tenía que marcharse y que le había hecho las defensas y que había contratado a los soldados para que lo aceptaran como rey y o canacá muy triste va a casa de orúmila y cuando va a casa de orúmila orúmila le dice mi hijo que te pasa y o canacá le dice y le cuenta a orúmila lo que está sucediendo que él le había dado cobijo en su reinado a un hermano de crianza porque estaba desaforado no tenía casa desfavorecido perdón estaba desfavorecido y este hermano lo había traicionado y orúmila le hizo a canacá que tenía buen corazón y que era noble y entonces que hiciera el boi le manda a hacer el boi cuando canacá hace una fiesta y va perdón o canacá regresa al reinado el palacio y ve a su hermano el mal agradecido y el hermano le dice cuando te vas a ir de mi reino porque ya mi reino ya tu reino es mío y o canacá le dice que vamos a hacer una fiesta antes y cuando hacen una fiesta en medio de la fiesta o canacá hace un rezo de orúmila lo había dicho y las personas de rey de reinado reconocen a canacá el noble como verdadero rey y expulsa a aquel traidor la que es la persona que vino a sus padres el reino a canacá de su reinado y se quedó canacá como rey como estaba antes y con un reinado mucho mejor que quiere decir esto primeramente canacá debe escuchar lo que dice orúmila o canacá según este es una persona de que cuando se le dicen las cosas en adivinación inclusive una boca es o canacá o una persona cuando va a consultar si siendo canacá no le presta atención a lo que se le está diciendo no estoy diciendo que canacá carezca de fe recuerden de que yo hablo lo positivo o negativo del signo si en el signo dice que la persona no escucha consejo puede carecer de fe no estoy diciendo que todos los canacá carezcan de fe estoy diciendo que los que son canacá no pueden vivir en el osorbo de carecer de fe tienen que vivir siempre en la luz de su orden de su signo o canacá a veces cuando se le dice las cosas en adivinación cree que lo que se le está diciendo es mentira a eso canacá va a resolver un problema y tiene un problema muy grande y orúmila le dice que tiene que resolverlo con un vaso de domingo un vaso de agua aún el punto para que piensa que un problema tan grande no se resuelve con una cosa tan pequeña y entonces canacá a veces no escucha consejo porque piensa de que lo que se le está diciendo es mentira para que tiene que escuchar consejos y tiene que abrir los ojos para que no puede cerrarse ante la realidad existente de las personas ejercicio canacá sabe porque acá es noble pero no es tonto yo canacá sabe que un ser humano un conocido de una mujer un familiar carece de virtudes positivas para decirlo de una manera más correcta y esa carencia de virtudes positiva le puede afectar al entorno a la vida de canacá o canacá debe aceptar esa realidad con mucha nobleza o con mucha simpatía o con mucho cariño que sienta hacia esa persona y saber que esa persona no le conviene o canacá no le puede dar cobijo en su casa a nadie y mucho menos si o canacá vive en el extranjero si o canacá vive en el extranjero y es emigrante y llega a hermanos de su tierra no debe dar cobijo en su casa no estoy diciendo que no los ayude o no que le preste una mano pero en su casa no debe meterlo nunca porque o canacá puede ser el que salga de la casa prendiéndolo todo eso es importante que lo sepa o canacá el otro camino lo canacá es donde nace que no canacá es quien le da el hache a la nueva letra del año donde dice que o canacá era un homofado un aprendiz de Orúmila que nunca estaba contento porque decía de que siempre le faltaba algo a la ceremonia y él va y se queja con Orúmila y Orúmila le dice que tenga paciencia que a su tierra va a llegar alguien de que va a llegar alguien a consultarse que le va a dar el iré y en eso iría a Ori Chaoco y él le hace el Bori Chaoco y después que le hace el Bori Chaoco le dan de comer a Inloguere y coge el H de la letra del año no estoy hablando que no canacá nace la ceremonia de darle de comer a la tierra la ceremonia de darle de comer a la tierra nace en el Tieto Kután estoy diciendo que en Okanacá nace el H del Nuevo Año donde se le da el H del Nuevo Año mediante a comer con Ori Chaoco entonces en Okanacá como nace el H del Nuevo Año Okanacá debe regirse mucho por la letra del año debe hacerse todos los esboces la letra del año usted sabe que la letra del año que sacan los abuces dependiendo del país que sea vienen con una serie de esboces a veces ponerle una bandera a veces darle de comer a ciertos orichas, a veces hacer tal obra debe vivir siempre haciendo la letra del año pero sobre todo Okanacá debe apoyarse mucho en Ori Chaoco Ori Chaoco es un santo a recibir en Okanacá tanto si es abalado recibirlo de Ifá como si es holoriza recibirlo de Ocha porque en Okanacá Ori Chaoco viene dándole una che tremendo a Okanacá Okanacá es un iré, perdón, el iré de Okanacá es viajar el mundo no es quedarse donde está sino viajar a otras tierras, conocer otras tierras y viajar por el mundo y es un Ifá de propicio para el espiritismo, Okanacá es espiritista. En Okanacá hay una cosa que se debe hacer quien posea el orden de Okanacá que es por lo menos una vez a la semana abrir y cerrar la puerta de la casa tres veces y dejar que la pila del agua abrirla y dejar que corre el agua y que corre el agua eso es muy bueno para Okanacá no estoy diciendo que tengan que dejar la llave de la pila una hora abierta pero la dejan abierta y que corra un rato cinco minutos un rato el agua porque eso es bueno para que se vaya todo lo malo de la casa y abrir y cerrar la puerta de la casa tres veces al menos una vez a la semana y bien eso ha sido hoy les he hablado a Jesús Cristóbal que me pidió que le hablara algo de Okanacá les hablé el refrán de que hace con trato con gato al final termina arañado les hablé para aquí donde Okanacá es traicionero también es importante que tengan conciencia de que si bien ustedes pueden vivir la luz de su orden siendo Caracá el noble nunca deben vivir la luz de su orden siendo la contraparte negativa del orden así siendo el traicionero si a usted a quien lo trata bien o le da beck en su casa o se porta bien con usted usted nunca quiera querer desacreditarlo ni quiera querer robarle ni quiera querer hacerle un mal pagarle un mal con pagarle un mal con un bien porque eso le puede salir mal y le puede explotar en la cara y usted puede perder todas las cosas porque acuérdense bien de que yo les hablo para que ustedes vivan la luz de sus signos pero ustedes pueden ser los mismos por el personaje positivo que el personaje negativo y como le dije Okanacá también tiene que regirse mucho por la letra del año y tiene que hacer esta obra que es muy buena que es abrir la puerta de la casa tres veces y cerrarla tres veces eso lo puede hacer siempre que tenga la inspiración pero por lo menos una vez a la semana dejar que la pila de la casa corra el agua y Okanacá debe desarrollar el espiritismo Okanacá debe tener una oboe de amontad espiritual debe hacer su rezo en caso de que no sea Uo si es Uo tiene que recibir Orum porque Okanacá es un orden donde se debe trabajar mucho a Orum y a Osain porque son las tres representaciones de Orum y las que es Orum, Osain y Orum y las son las tres representaciones del mismo y debe trabajar mucho con Orum y debe trabajar mucho con Osain que es Ergun y que viene siendo la contraparte que es donde como los paleros nosotros los babalados no trabajamos de la misma manera que ellos pero nosotros de ellos perdón pero nosotros también hacemos tratado con Ergun y hacemos tratado importantísimo y obra con prendas que son prendas de Ifá que son Orum y que es Osain que es la prenda de nosotros los abuoses y Okanacá debe desarrollar si es Ahu su trabajo y su conocimiento sobre Orum y sobre Osain y si no es Ahu debe desarrollar el espiritismo y recibir, si es Holoriza por lo menos recibir Orum y recibir Osain y atenderlo y hacer culto de ellos y bien eso ha sido todo espero que tengan un buen fin de semana les deseo muchas bendiciones y por el buen boya y bochechemos por el balifuado